La encuesta de la empresa Rubrum ubicó a Eduardo Rivera de Puebla Capital y Ariadna Yala de Atlixco como los mejores alcaldes del estado. En tanto, Paola Angón de San Pedro Cholula y Norma Layón de Texmelucan son las peores presidentas municipales del estado. La encuesta evaluó trabajo del alcalde, cercanía con la sociedad, servicios públicos y seguridad pública. Eduardo Rivera es el mejor alcalde según la encuesta, Ariadna Yala ocupa el segundo lugar entre los mejores alcaldes. Paola Angón está reprobada por los habitantes de San Pedro Cholula y Norma Layón de Texmelucan es la peor alcaldesa de todo el estado.